Sigo con mi vida primo, sigo con la mía Sigo viviendo rodeado de hipocresía Viviendo donde nadie se fría Viviendo preocupado por mi alcancía Pisando la calle pendiente al policía Me voy buscando el pan día tras día Camino calle abajo con mi rebeldía A ritmo de una buena melodía Ella me trata como un loco Cada día con ella sabe a poco Vivo la vida como un desesperado Huyendo de los errores del pasado Ella me trata como un loco Cada día con ella sabe a poco Vivo la vida como un desesperado Huyendo de los errores del pasado Still running out from the police Still making business in the same street Still knowing what the fuck do you need Still feeling, feeling incomplete Somos los que odian brother, tu lo sabes Entramos en tu casa, tenemos la llave Si no quieres dealing, mejor que no hables Y dile a tus perros que no ladren Gente de bloque, represent my crew Nación Records, you know how we do Straight to the top, jumping over you I cast you one more time, telling you the truth Con actitud de tiburón en un acuario Sobrevivimos con lo necesario Codo con codo con cada adversario Conquistando carros, sonando tu radio Feeling preso pero free Cruising the country from sea to sea Sin throwing my own tree Trying to calm down the devil in me Esta es la historia de un desesperado Huyendo siempre de su pasado Buscando un nuevo futuro, un legado Pero formarnos siempre con cuidado Ella me trata como un loco Cada día con ella sabe a poco Vivo la vida como un desesperado Huyendo de los errores del pasado Ella me trata como un loco Cada día con ella sabe a poco Vivo la vida como un desesperado Huyendo de los errores del pasado Ella me trata como un loco Ella me trata como un loco Cada día con ella sabe a poco Vivo la vida como un desesperado Huyendo de los errores del pasado Ella me trata como un loco Cada día con ella sabe a poco Ella me trata como un loco Cada día con ella sabe a poco Vivo la vida como un desesperado Huyendo de los errores del pasado